Salmos 23 dice Dicen que vendrá escasez Yo cantaré victoria y abundancia yo tendré Vivo tranquilo, a nada temeré Estoy tranquilo, me cuidas yo lo sé Me has prometido que me seguirá el bien Lo sé, tú me confortarás Lo sé, que me confortarás Así es, otros Otros creen, se rendirán Más voy sobre tus alas, nadie me detendrá No creeré Todavía Lo que has prometido, seguro lo tendré Vivo tranquilo, a nada temeré Estoy tranquilo, me cuidas yo lo sé Me has prometido que me seguirá el bien Lo sé, tú me confortarás Oh, sí, Señor Lo sé, que me confortarás Solo tú, Señor Confortas mi alma Y está todo en calma Confortas mi alma Yo no sé, yo no sé Está todo en calma Confortas mi alma Yo no sé, yo no sé Está todo en calma Confortas mi alma Confortas mi alma Yo no sé, yo no sé Está todo en calma Aleluya 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 Yo lo sé que me confortarás, solo tú me confortarás.